El registro mercantil, ¿habrá que renovarlo? ¿Tendrá un plazo para renovarse el registro mercantil, sopena de alguna sanción? Miremos esta situación que nos recuerda la superintendencia de sociedades respecto de lo establecido en la ley 1429. Sociedades que lleven más de 10 años sin renovar el registro mercantil serán disueltas y liquidadas por Ministerio de la Ley. Para desarrollar este tema, analicemos un poco la norma y sus partes. Las supersociedades, mediante oficio de julio del 2014, realizó algunas apreciaciones respecto de la designación del liquidador en cuanto a la ley 1429 de 2010 y la disolución y liquidación de la misma sociedad en caso de no darse él la renovación del registro mercantil. ¿Qué plazo tienen las sociedades que no realizan la renovación del registro mercantil? Veamos el parágrafo 1 del artículo 50 de la ley 1429 de 2010. Las sociedades cuya última renovación se efectuó 10 años antes de la vigencia de la presente ley, no incursas en proceso de liquidación, tendrán un plazo de 12 meses para que cumplan con la mencionada obligación. Observemos que ese plazo ya pasó. Pasado aquel plazo, todas las sociedades que tengan más de 10 años de no haber renovado el registro mercantil están por Ministerio de la Ley y pueden ponerse de una vez por parte de las autoridades en proceso de disolución, liquidación de la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia de no renovar la matrícula mercantil en el plazo que establece la ley? Vencido el término anterior, de no hacerlo, quedarán disueltas y en estado de liquidación y cualquier persona que demuestre un interés legítimo podrá solicitar a la superintendencia de sociedades que se designe un liquidador en los términos previstos en la ley. Lo anterior sin perjuicios de los derechos de terceros debidamente inscritos en el respectivo registro mercantil. Miren ustedes, pasado los 10 años, no renovado el registro mercantil, podrá pedirse por cualquier interesado que se nombre un liquidador para la liquidación misma de la sociedad y no se afecten de allí en adelante intereses de terceros. ¿Sobre quiénes procede esta condición y plazo determinados en la ley 1429 de 2010? Procede respecto de las sociedades cuya última renovación de la matrícula mercantil se hubiera efectuado 10 años atrás a la ley 1429, cuando no cumplieron la obligación de renovar la matrícula dentro de los 12 meses siguientes a la vigencia de la ley 1429 del año 2010. Una más, en caso de que se realice por todos los medios posibles la designación del liquidador y esta no se haga, ¿qué alternativa tendrían los terceros? Cuando agotados los medios previstos en la ley o en el contrato para hacer la designación del liquidador, esta no se haga, cualquiera de los asociados podrá acudir a la superintendencia de sociedades para que se designe el liquidador. Miren ustedes que acudidos a la disolución y liquidación voluntaria y al nombramiento del respectivo liquidador y no hay acuerdo entre los socios para la liquidación, para nombrar el respectivo liquidador de esa liquidación, podrá pedirle cualquiera de ellos a la superintendencia de sociedades que nombre un liquidador. Esto incluso sin necesidad de ir a los estrados judiciales para ese evento. ¿Qué finalidad busca esta disposición? Tiene como finalidad la de liquidar el entre societario. Es deber de la persona designada para el efecto cumplir los procedimientos establecidos en el artículo 225 y siguientes del Código de Comercio. Nombrado el liquidador por la superintendencia, debe cumplir todos los requisitos necesarios para la liquidación de la sociedad. Así haya sido nombrado por la misma superintendencia y no por los socios o accionistas. Sobre la liquidación de sociedades, sobre los registros públicos y el registro mercantil, puede conocer mucho más en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento.